¡Hola amigos! Bienvenidos a esta semana especial. El amor vive y hoy aprenderemos un tema fascinante, el amor en la cruz. Sin duda nos trae este corazón, nos indica mucho amor en esta semana, así que disfrutaremos durante esta semana de los sentimientos y comenzaremos con el primero en esta semana. Bueno, ¿qué son los sentimientos? Me pongo a pensar, es mi reacción frente a imágenes o situaciones que veo, son los sentimientos, porque hay otros sentimientos también de los cuales vamos a conversar durante esta semana. Pero vamos a partir con este, el principal, el número uno, que es el amor. Y Jesús, sin duda, nos dejó el mejor ejemplo de qué es el amor y cómo entregarlo. Vamos ahí a buscar la Biblia para abrirla y leer un texto muy cortito. Vamos a buscar en Juan, al final, al final de la Biblia, casi los últimos capítulos. Y vamos a irnos a primera de Juan 4, 8. Y vamos a buscar y vamos a leer. Ya lo tienen abierto ahí en sus casitas. Bien, vamos a leer todos juntos entonces, primera de Juan 4, 8. Y dice así, El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hola, hola, hola. Necesitamos luz para continuar el programa. Ahora sí, me imaginé por un momento que el mundo estaba así de oscuro, cuando Jesús creó todo. Imagínense, así pudo haber estado, todo oscuro, todo en tinieblas. Pero Jesús hizo una creación maravillosa. Y podemos ver, y podemos imaginarnos ahora, un poquito de lo que fue esa maravillosa creación, los animales, la naturaleza. Qué bello disfrutar de la naturaleza. Pero pasó algo malo. El pecado se metió ahí, hizo algo que no debía y produjo un quiebre. El corazón ya no estaba completo, estaba roto. Produjo tristeza y produjo separación. Qué terrible, ¿cierto? Pensar en lo que pudo haber sido maravilloso. Y el pecado tuvo que meter su mano. Bueno, Jesús no nos dejó a solos ahí, porque había un plan de salvación maravilloso, en el cual tú y yo podemos tener esperanza. Una esperanza. Nos da alegría y nos recuerda que hay un maravilloso plan de salvación. Bien, vamos a observar un poquito y aprender un poco más sobre este tema. Cuando Jesús murió, sus amigos se sentían muy tristes. No comprendían lo que había sucedido. ¿Qué ocurriría ahora? Muy temprano el día domingo, al tercer día después que Jesús murió, algunas mujeres, seguidoras de Jesús, fueron a su tumba. María fue la primera que habló. Miren, han quitado la roca que sellaba la tumba. Dos ángeles, vestidos de ropas blancas, se aparecieron a las confundidas mujeres y les preguntaron. ¿Por qué están buscando en una tumba a alguien que está vivo? ¿No recuerdan que Jesús les dijo que sería crucificado y que resucitaría al tercer día? Aquellas mujeres fueron las primeras que escucharon las buenas noticias y corrieron a comunicarlas. ¡Jesús está vivo! ¡Jesús está vivo! Jesús está vivo hoy y nosotros debemos seguir compartiendo estas buenas noticias por todo el mundo. Otra buena noticia es esta. Jesús nos ama, murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Ahora Jesús está en el cielo y muy pronto regresará para llevar a todos los que creen en él al cielo para que vivan con él para siempre. ¡Qué alegría saber que Jesús ya no está en esa cruz! ¡Él vive! Y él y tú, nosotros juntos, muy pronto podremos encontrarnos y compartir con él. ¡Qué hermosa esperanza que guardamos en nuestro corazón! Pero ¿cuál es la misión de esta semana especial y del mensaje de hoy? Es que este amor debemos compartirlo con todo el mundo. Invita a tus amigos a compartir durante esta semana para que aprendamos juntos. Y por supuesto, compartir el mensaje de salvación con todo el mundo. Conozcamos más sobre la historia de hoy. ¡Gracias!